El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre Padre, dame parte de la herencia que me toca Y él le repartió los bienes No muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo Se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna Viviendo de una manera disoluta Después de malgastarlo todo sobrevino en aquella región Una gran hambre y él empezó a pasar necesidad Entonces fue a pedirle el trabajo a un habitante de aquel país El cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos Pero no lo dejaban que se las comiera Se puso entonces a reflexionar y se dijo ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre Me levantaré Volveré a mi padre y le diré Padre He pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Recíbeme como a uno de tus trabajadores Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio Y se enterneció profundamente Corrió hacia él Y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos El muchacho le dijo Padre He pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre le dijo a sus criados Pronto traigan la túnica más rica y vístansela Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies Traigan el becerro gordo y mátenlo Comamos y hagamos una fiesta Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezó el banquete El hijo mayor estaba en el campo Y al volver cuando se acercó a la casa Oyó la música y los cantos Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó ¿Qué pasaba? Este le contestó Tu hermano ha regresado Y tu padre mandó matar el becerro gordo Por haberlo recobrado sano y salvo El hermano mayor se enojó y no quería entrar Salió entonces el padre y le rogó que entrara Pero él replicó Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos Por eso sí Pero eso sí Viene ese hijo tuyo Que espilfarró tus bienes con malas mujeres Y tú mandas matar el becerro gordo El padre repuso Hijo Tú siempre estás conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero era necesario hacer fiesta Y regocijarnos Porque este hermano tuyo estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y lo hemos encontrado Palabra del Señor Estas son de mis parábolas favoritas Porque definitivamente nos revelan algo muy hermoso, muy lindo Y es el amor del Señor La misericordia del Señor Que no es una frase sin contenido La misericordia del Señor Que usted y yo Usted que me escucha Y yo que le hablo Muchas veces hemos tenido que experimentar ¿No es cierto? No solamente una vez Sino muchas veces Muchas veces Y esa experiencia Ese contacto con la misericordia del Señor Hace que nosotros lo amemos Hace que nos... Cuando uno... Díganme en ustedes Respóndame en ustedes esta pregunta Cuando usted se siente amado Cuando usted se siente querido Cuando usted se siente acogido ¿Usted se siente feliz? ¿No es cierto? Uno se siente feliz Estamos hoy en día En un... Estamos en un periodo de nuestra historia En una sociedad En una sociedad que busca así O sea, nosotros muchas veces Buscamos reconocimiento Sutilmente, ¿no? Unos más que otros Buscamos aprobación Buscamos felicitación Obviamente no nos gusta la frustración No nos gusta que no nos tengan en cuenta Nos gusta que nos digan Esto te quedó bien Esto lo hiciste bien O estás bien vestido O estás bien peinada En el caso de la esposa De la esposa Que a veces el marido Ni se da ni cuenta Y se molesta ¿No? Porque se cortó el pelo Y no le dijo nada Pero estamos sutilmente Buscando ese... Como ese... Ese detalle... Esos detalles de reconocimiento ¿No? Buscando también el amor ¿No? ¿Cuántos de nosotros También buscamos el amor? Que no está mal ¿No? No está mal Siempre y cuando No lo estemos mendigando Porque el amor no se mendiga El amor ya está dado ¿Sí? No está mal buscar el amor Porque Dios es amor Nos dice la escritura Y nosotros Hechos a su imagen Y semejanza de Dios Participamos de esa esencia Participamos de ese don Participamos de esa gracia Dios es amor Nosotros también tenemos La capacidad de qué? De amar Y también la capacidad De recibir el amor O sea, estamos... Nosotros estamos necesitados de eso Porque eso es parte De nuestra naturaleza Siempre y cuando No estemos mendigándolo Porque a veces Cuando lo mendigamos Terminamos encontrándolo Buscándolo donde no debemos ¿No? Y terminamos finalmente ¿Sí? Comiendo con los cerdos ¿No? Que es fuerte ¿No? Este término Es fuerte Entonces en esa búsqueda de amor También pues Esperamos ¿No? Que así como damos Seamos correspondidos Y lo difícil Lo duro Es cuando usted da Y a veces no se siente correspondido Yo no sé si alguna vez Usted se ha enamorado Yo creo que sí ¿No es cierto? ¿Quién se ha enamorado Alguna vez en la vida? Levante la mano Confesémonos Ahora levante la mano ¿Quién ha sido correspondido? ¿Quién ha sido correspondido? ¿Quién ha sido correspondido? Cuando se es correspondido El amor Es algo muy bonito Es algo que te plenifica Y te llena Es muy bonito No se sientan avergonzados De decir Se han sentido enamorados Y se han sentido correspondidos Porque es algo muy bonito Es un regalo del Señor Pero qué difícil es Cuando uno No es correspondido ¿No? Cuando uno no es correspondido ¿No es cierto? ¿Quién ha pasado por eso? En mi país se dice Tusa ¿Quién ha pasado? Se ha entusado Levante la mano Levante la mano ¿Quién se ha entusado Alguna vez en la vida? ¿Sí? Y no es nada bonito No es nada bonito ¿Sí? O sea ¿Cómo se dice entusado En un lenguaje más universal? Despechado ¿Sí? No sé Despechado ¿Sí? Y eso es algo Eso es algo O sea A usted le clavan Eso es algo inexplicable ¿No es cierto? Usted siente que el corazón Usted siente Se siente ansioso Usted se siente mal Usted llora Los que somos muy llorones Bueno, ahí ya me revelé Los que somos muy llorones ¿Sí? Y entonces Se encierra Y piensa que el mundo Se le acabó O sea Piensa que el mundo Se le acabó Pero yo también Les puedo decir Todo Todo pasa Y finalmente Finalmente A veces nos quedamos Encerrados en esa circunstancia Ahora pensemos En Dios O sea Pensemos en Dios Dios es un Dios enamorado Y es un Dios enamorado De usted Usted es alguien Que se arrebata Al corazón de Dios O sea Dios es un Dios Enamorado de usted Es un Dios enamorado De su corazón Es un Dios enamorado De su complejidad Es un Dios enamorado De su humanidad Es un Dios enamorado De su mentalidad Es un Dios enamorado De lo que es usted ¿Sabe por qué? Porque él lo creó Porque él lo pensó Porque él lo diseñó Es un Dios enamorado Es un Dios enamorado Pero ese Dios enamorado Muchas veces no es Correspondido Y ahí es donde viene El mayor fracaso Del ser humano Porque cuando Uno no corresponde Las puertas ya están abiertas La fiesta ya está dada Pero ¿Cuál es el mayor fracaso Del ser humano? Cuando sabe que Todo está dado Pero no entra Yo quiero que pensemos En algún momento Pensemos Un momento En nuestra historia personal Cuando yo los invito A pensar A reflexionar En su historia personal No lo estoy llevando A pensar En lo que le ha hecho La gente Lo que le ha hecho Sus amigos Su marido Su mujer Su novia Su novio Su profesor Lo estoy llevando A que piense un momento En usted mismo En usted En su historia personal ¿Sí? Y entonces En su historia personal Vaya ahí A lo profundo Piense un momento ahí Y se va a dar cuenta Se va a dar cuenta De que usted Es ese hijo prodigo Porque De cuán O sea A nosotros Nosotros De cuantas cosas Dios no nos ha salvado Y de dónde Nos ha tenido que Sacar Y entonces ahí La misericordia Deja de ser Un vocablo Sin contenido Y se convierte En una experiencia Miren Si esto De la misericordia No se experimenta En la vida No se experimenta En el corazón Esto que les estoy contando Es simplemente Historia Patria Si eso no se experimenta No se encarna No se asume Si usted no se siente amado Si usted no ha experimentado Jamás la misericordia Va a quedarse Como un buen cristiano Escuchando siempre Cada ocho días Una carreta Que a lo mejor No tiene nada Que ver con usted Cuando uno La experimenta Uno dice Maravilloso Y yo les puedo decir Yo soy testigo De la misericordia De Dios Y saben por qué Soy testigo De la misericordia De Dios Porque Dios No eligió Al más bueno Sino porque Dios Ha tenido Que apostar Por mí Muchas veces Cuando yo No he querido Seguirlo A él Por eso Soy testigo De que si Dios Ha podido Conmigo Dios puede También con usted Entonces No se quede A orillas del camino Uno No se quede A orillas del camino Esperando Porque a veces Uno a veces No da pasos Porque uno No se siente ¿No? Preparado No espere A sentirse Preparado No espere A sentirse Que ya está listo Para lograr La misericordia De Dios No espere A sentir Que ya es un santo Para acercarse A Dios Acérquese Ya Ya Miren En la moral Y esto Yo se los había compartido Muchas veces Se los he compartido Varias veces Pero se los recuerdo Se habla De las diferentes Clases de conciencia A ver Un niño ¿Qué es la conciencia? Los niños que están acá ¿Cuántos niños hay acá? ¿Qué es la conciencia? ¿Saben qué es la conciencia? ¿Sabes qué es la conciencia? Una vez me gritó un niño La que No, un niño no Uno de ustedes La que no deja dormir ¿Qué es la conciencia? La que no deja dormir Bueno Puede ser ¿No cierto? Puede ser Pero ¿Qué es la conciencia? A ver Díganmelo ustedes La conciencia Y ya lo han escuchado Muchas veces Es la voz de Dios Inscrita En el corazón Del hombre Es la voz de Dios Y esa la tenemos Todos Por más de que usted Sea malo Perverso Terrible Usted tiene conciencia Y usted muchas veces Sea creyente Su fe sea grande Sea chiquita Usted practique Venga o no venga Sea intermitente Su cristianismo O no Usted sabe Cuando hace algo mal Que está mal Usted lo sabe Sin necesidad Que el cura Se lo esté diciendo Usted sabe Cuando algo está mal Que está mal Uno lo sabe Esa es la conciencia Es la ley de Dios Escrita en el corazón Del hombre Que te orienta ¿A qué? A buscar Lo bueno Que te orienta A buscar Lo bueno Esa es la conciencia Y hay diferentes Clases de conciencias Hay una conciencia Que es una conciencia Escrupulosa Y hay muchas almas Muy buenas Pero que muchas veces No se perdonan Dios las perdona Pero les cuesta Perdonarse Y todo el tiempo Se están recriminando Y el cristianismo Se les convierte En una relación De sufrimiento De sufrimiento De tristeza De angustia De pesar Y entonces Están todo el tiempo Claro Miren Perdón por lo que Les voy a decir Se los voy a decir Con mucho respeto Y esto no lo generalizo O sea Cada quien lo toma Según su realidad O lo desecha Si no es con usted Pero muchas veces Vivimos en esa angustia Con el rosario En la mano Pero con una angustia Impresionante Nuestra relación con Dios Y lloramos todo el tiempo Y sentimos que Si nos morimos Nos vamos para el infierno Y sentimos que Lo que hicimos No hicimos Entonces vivimos En una relación En una fe En una fe Angustiada Una fe En una relación Con Dios Angustiada Dios Dios mío Y entonces Venimos Nos pasamos toda la vida Dándonos golpes de pecho Y entonces No disfrutamos Lo que el Señor Si Nos da O sea Constantemente ¿Por qué? Por el escrúpulo Todo el tiempo estamos Miren Un cadáver que vive Encargando a los escrupulosos Es el pasado La gente escrupulosa Vive cargando siempre Con el pasado Con el pasado Todo el tiempo ahí Todo el tiempo ahí 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 Y mi pasado Y mi pasado Y mi pasado ¿Si? Y Dios Lo perdonó Lo perdonó Lo perdonó Y todavía no Es que yo tengo que seguir Hablando de mi pasado Porque yo siento que no Siento que no No me han perdonado ¿No? Entonces vivimos Toda la vida Estas almas escrupulosas Viven toda la vida Eso Dándose golpe de pecho ¿Si? Dándose golpe de pecho Impresionante Se confiesan hasta porque Pisaron una cucaracha Así Su relación con Dios Es una relación Que no atrae El corazón escrupuloso Es un testigo Que no atrae Que no enamora Que no seduce Que no alegra ¿No? Porque no hay nada más hermoso Que un alma alegre ¿No es cierto? Que diga Ánimo Levántese Siga adelante Cayó Levántese Pero Un alma escrupulosa Ay Dios mío Usted se va a condenar ¿Si? No alegra No anima No da esperanza No genera La alegría evangélica Que es lo que Dios Que es lo que Dios Que es lo que Dios Constantemente quiere generar En nosotros Es esa alegría Ánimo Es una de la tarde No ha almorzado Pero ánimo ¿Si? Y hay otra conciencia Que es la conciencia Laxa Miren Esta está mal Y esta también Aquí no hay niveles ¿No? Este es peor Este es menos peor ¿No? Y si nos ponemos a pensar En el hijo pródigo Hay dos hijos Hay dos hijos En esta parábola Nos centramos en el hijo pródigo Porque fue el que se fue Se gastó toda la fortuna Pero también hay un hijo Que era el que se sentía O sea yo estoy aquí Todo el tiempo El bendito hasta no quería Ni entrar a la fiesta Porque claro O sea no Claro a este le mató La envidia La envidia que le dio ¿No? El dolor que le dio De que el otro llegó Y le mataron el ¿Si? Le dieron el banquetazo Y le pusieron el anillo Y traje nuevo Y el otro llevaba años aquí Y le dio Ese también O sea el pobre padre Tenía dos hijos Que eran unas joyas Los dos eran unas joyas O sea eran unos personajes Esos dos El uno se largó Y el otro se quedó Pero reprochándole al final ¿Si? Siempre lo que el padre O sea no disfrutando Lo que tenía No disfrutando Lo que siempre ha tenido Sino que siempre Anhelando ¿Qué? Lo de los demás Entonces hay una conciencia laxa Y la conciencia laxa Es aquella que Me da igual O sea me da igual Dios es misericordia Dios me va a perdonar Es aquella que no es Que no hace conciencia De que es un problema Es aquella que siempre Está culpando a los demás Es aquella que siempre Está viendo en los demás El problema Y nunca ve Que es él O es ella La del problema Es aquella que piensa Que es buena Es aquella que tiene El síndrome del emperador O sea aquí mando yo Y solamente se hace Lo que yo hago Porque yo soy el que Tengo la razón Es aquella que se siente Segura De sí misma Es aquella alma Que se siente segura De sí misma Yo ya vine a misa Ya me gané El reino de los cielos Aquí estoy bien Ya me vio el cura Ya él sabe Que yo vengo a misa El que esté Dice San Pablo El que esté seguro De sí mismo Que tiemble El que esté seguro De sí mismo Que tiemble Nosotros estamos Yo los invito A estar abiertos A una constante Una constante necesidad De la gracia de Dios Constante necesidad De la gracia de Dios Entonces ¿En dónde estamos? Entonces Estos que son laxos Son unos Son un carnaval completo Son un carnaval completo ¿Todo lo ven? ¿Qué? ¿Todo lo ven qué? Todo lo ven fácil Todo lo ven fácil Todo lo ven fácil Yo recuerdo una vez Un señor que le La esposa lo descubrió Con otra Con otra Con otra Y el tipo era un carnaval Y entonces la otra La esposa ¿Qué hace normalmente? Empezó a reclamarle Empezó a decirle Pero usted ¿Por qué me hace esto Y lo otro? Y el tipo le dice Tranquila Que usted es la oficial No se angustie No se preocupe Muchas veces no así O cuando uno Cuando uno perdía Una materia en el colegio ¿No es cierto? O perdía el año No se como funciona Ahorita en las escuelas Acá pero Cuando uno perdía el año Porque uno perdía el año Y uno llegaba Andal papá Papá perdí tres materias ¿No es cierto? Perdí tres materias Pero Tranquilo papi Tranquilo papá Que mi compañero Perdió ocho Tranquilo Entonces somos un carnaval Y tomamos las cosas Como que ¡Ah! Que frescura ¿No? O sea no Si No pasa nada Esas son las almas laxas O sea las almas laxas Las que no miden consecuencias Las que no miden consecuencias Las que no se dan cuenta Que cada acto Cada decisión Tiene una consecuencia Que no solamente lo daña a él Sino que puede dañar A los demás Entonces ¿Qué hace la misericordia de Dios? La misericordia de Dios Lo que quiere hacer Es iluminarnos Es aclararnos Es motivarnos Es decirnos No son malos Ustedes no son lo peor No son lo peor No son unos miserables No están llamados a Que coman con los cerdos Ustedes no son lo peor Pero desen cuenta Que tienen necesidad ¿De quién? De mí Vengan a mí Todos los cansados Y agobiados Que yo los aliviaré Tienen necesidad de Dios Uno tiene necesidad de Dios Como tiene necesidad Del medicamento Cuando a uno le duele algo Dios es respuesta Es respuesta Para el alma Dios es respuesta Para el hombre Pero muchas veces Nosotros ¿Sí? Hemos convertido a Dios En una frase de cajón ¿Cómo viene usted a la misa? Siempre, cada ocho días ¿Cómo viene uno? Uno dice Uno viene pensando Porque a uno le pasa ¿No es cierto? A veces uno viene pensando Uff Y sobre todo Bueno, usted le dice a sus hijos Bueno, nos vamos para la misa De hecho ya Ese proceso Ya es Usted tiene que Tiene que decirlo Anunciarlo como a las Bien tempranito Para que ya psicológicamente Su hijo Se vaya preparando ¿No? Entonces vamos a misa Entonces ya Ahí comienza la primera reacción Ay, a misa Yo lo digo Miren, yo no le estoy tirando Le guante a nadie Yo fui hijo Y a mí me decían Vamos Para misa Mírenme ahorita Estoy celebrando misa ahora Ya, ¿sí? Ya no puedo decir Ya no quiero ir a misa ¿No? Pero eso A uno le decían Y procesar eso Uno duraba como una hora Pensando Mientras miraba la televisión Una hora Una hora Pensando Procesando De que tengo que ir A listarme Para ir a misa ¿Y a qué hora Vamos a ir a misa? A la una Segundo paso Procesar la hora Una ¿Y a qué iglesia? San Bonifacio Ahí sí Ahí sí Y a usted ¿Cómo le gusta? ¿Usted cómo le gusta? Pero el otro viene Muchas veces ¿Cómo venimos A esto? A veces O viene pensando A lo mejor A San Bonifacio Y viene pensando Ahora El parqueo Y a veces uno piensa Muchas cosas ¿No? Sin embargo Hoy están acá Y eso ya es un gran milagro ¿Sí? Se realiza el milagro de Dios Hoy estás acá Sin embargo A veces venimos Tenemos muchas razones ¿No? Y le ponemos Anteponemos 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 Ante Dios Muchas razones Lo que no nos gusta 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 ¿No? Y se nos olvida Que sí Hay cosas que no te van a gustar Nunca en la vida Hay cosas que no te van a gustar Nunca ¿A usted le gusta trabajar? Bueno Entiéndome la pregunta O sea ¿A usted le gusta salir Cinco de la mañana Seis de la mañana A trabajar? O sea Como que usted dice Voy a ir a ver a mi jefe Qué alegría Qué delicia Mañana Que llegue el lunes Que se acabe el domingo Porque estoy Que me trabajo A eso me refiero No es que sean los flojos Yo sé que a mucha gente También le gusta O sea Moverse No quiero vacaciones Déjeme Yo le regalo Mis obras Yo trabajo ¿A usted le gusta eso? ¿Usted lo disfruta? Hay cosas que uno O sea Obviamente Uno no va O sea No les va a dar respuesta espontánea Pero son cosas que ¿Qué? Que tienes que hacer Son cosas que tienes que hacer Son cosas que tienes que asumir Hay cosas en tu vida Que no te van a gustar Pero las tienes que asumir Tienes que asumirlas Hay cosas muchas veces De Dios Que no te van a gustar Pero cuando tú las asumes Con el tiempo Te vas dando cuenta De que todo Él lo ha orientado Para tu felicidad Las leyes Los diez mandamientos Ustedes sí se lo saben ¿Y el último cuál es? Ese último Ese mismo Hay cosas que no te van a gustar Y que son misericordia de Dios También Son misericordia de Dios Y es como Las leyes de Dios Son como el semáforo Como la luz En la ruta Si usted quita la luz ¿Qué pasa? Si usted quita la luz En su casa ¿Qué pasa? Si usted quita ese orden En su casa ¿Qué pasa? Se le salen las manos Las cosas Se le salen las manos Las cosas Entonces yo los invito Esa luz Es el Señor Esa luz Es el Señor Miren Hay fiesta en el cielo Por un pecador Que se convierte Cuando uno Baja la cabeza Cuando uno se convierte Cuando uno Se da cuenta Que tiene necesidad de Dios Hay fiesta En el cielo Antes del concilio vaticano Segundo Se le llamaba El sacramento De la confesión ¿Saben cómo se le llamaba? ¿Sí sabían? ¿No sabían? Se le llamaba El sacramento De la penitencia Bueno Todavía se llama Pero Penitencia ¿A usted ¿A qué le sabe Eso de penitencia? Vaya al sacramento De la penitencia ¿A usted ¿A qué le sabe Eso? A penitencia Así como que Después del concilio Vaticano II Utiliza una expresión Muy bonita Una palabra muy linda Para llamar A la confesión Re-con-ci-li-ación Re-con-ci-li-ación Cuando usted pelea Con alguien Y si usted es humilde ¿Qué hace? ¿Va a qué? A reconciliarse A reconciliarse A experimentar Que esa misericordia Cuando uno experimenta El perdón Uno sale feliz Uno es feliz Y eso no te lo da Ninguna riqueza Del mundo Eso no te lo da nadie Cuando tú Cuando tú tienes paz En el corazón Es una riqueza Que no te la da nadie Y que constantemente Te la roba Al demonio Te la roba Al demonio Cuando tengas La tentación De no venir a misa Porque te peleaste Con tu mujer Porque te peleaste Con tu marido Porque te sacaron De tus casillas No te vayas Al contrario Cuando usted se sienta Más pecador Es cuando más Tiene que venir Porque es que es cuando Usted tiene más necesidad ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos encontramos con nosotros ¿Y qué es lo que hacemos? Huimos El Señor nos espera Con sus brazos abiertos Y esta misericordia de Dios Va a cobrar vida en ti En el momento en que tú decides Sentirte amado por Dios Sentirte amado por Él Cuando uno se siente amado por Dios Vea Uno no necesita más No porque uno no necesite Los otros No necesite enamorarse No necesite amar No necesite la familia Pero cuando uno tiene El amor de Dios Todo lo demás Sin necesidad de uno buscarlo Sin necesidad de uno pedirlo Sin necesidad de uno exigirlo Sin necesidad de uno obligarlo Llega Por añadidura Es la libertad del corazón Un alma Que experimenta La misericordia del Señor Es un alma libre Libre La libertad del corazón ¿Sí? Es un alma libre Gozosa ¿Sí? Y entonces por eso es que la gente A uno no lo entiende Muchas veces No lo entienden Y con eso termino Mira una vez una persona Una señora Bien católica Ella No acá en este país Muy católica Decía Padre Yo no entiendo ustedes Por qué no se pueden casar Y decía Padre Yo no entiendo Yo no estoy de acuerdo con eso No estoy de acuerdo con el Papa Y yo sé que mucha gente lo piensa así No estoy de acuerdo Porque usted no se puede Usted tan joven Usted mire esto y lo otro Yo le decía Sí sabes que de pronto Viéndolo humanamente Claro O sea uno tiene muchas A lo mejor muchas necesidades Pero cuando uno Se siente amado por Dios Y no porque no sea necesario Amar a alguien Y no porque no sea necesario Entregarle el corazón A alguien O a las cosas O a los medios Que porque no sea necesario Porque quiera ser indiferente O quiera dármelas de duro Sí Pero cuando tú te sientes Amado por Dios Todo lo demás Sin necesidad De estar ahí Como llorándolo O clamándolo Se da Se da Se da Yo dejo una familia Y mire todas las que tengo O sea Para qué me voy a Para qué le voy a reclamar a Dios Si Dios nos da todo Lo que nosotros Necesitamos Dios nos da todo Lo que nos necesitamos Si usted Dios Le ha dado una familia Cuídela Eso es regalo Y fruto de la misericordia ¿De quién? De Él No se ponga Andar buscando Cosas que no se le han perdido Si usted Dios Le ha dado una mamá Disfrútela Porque esa mamá Es prestadita Se le va a ir muy pronto No la esté llorando En una tumba después Es que mi mamá O mi papá No me llaman No es que Eso no es deber de su mamá Y de su papá Llámenlos usted Y les estoy hablando A hijos que ya están viejos Y que a veces Están ahí Rechazando a sus mayores A sus viejos Disfrute Porque todo pasa Después no esté llorando Porque el tiempo perdido Los santos lo lloran ¿Ven? Así que Volvamos a Dios Con una profunda alegría Y supliquémosle a Él Que nos asista Y por eso yo los invito A que profesemos nuestra fe En esta tarde Rechazando a Dios